No te presentes a Dios con las manos vacías, no te presentes a Dios con las manos vacías. Da con generosidad lo que Dios te ha dado, da con generosidad lo que Dios te ha dado. El Cordero de la Nueva Alianza merece la ofrenda perfecta, sacrificios agradables a Dios, sacrificios agradables a Dios. La ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma llega al cielo, y su aroma llega al cielo. El Cordero de la Nueva Alianza merece la ofrenda perfecta, sacrificios agradables a Dios, sacrificios agradables a Dios, sacrificios agradables a Dios, sacrificios agradables a Dios.